Durante los últimos minutos de la noche, ayudado de un amigo, llegó hasta sala de urgencias del puesto de socorro Dr. Mario Rivas Sousa, un joven que fue agredido a balazos. La víctima se trata de un joven de 20 años, quien recibió un disparo que alcanzó a herirlo en ambas piernas. De inmediato fue ingresado al nosocomio y el personal médico atendió sus lesiones, su estado de salud era regular. Esta persona, que aquejaba gran dolor de sus extremidades, relató a las autoridades que fue agredido de manera sorpresiva cuando caminaba por la calle Prudencia en la colonia La Esperanza, en el municipio de Guadalajara. A los causantes aseguró no reconocerlos, asimismo manifestó desconocer las posibles causas que originaron la agresión. Los uniformados se trasladaron al lugar del ataque para buscar posibles indicios en la escena, sin embargo, no se encontró ningún tipo de pista para la investigación. El cual menciona, esta persona se encontraba en compañía de un amigo por la calle Prudencia, cuando dos sujetos sin mediar palabras se le acercan en la causa de la agresión, causando lesión en ambas piernas, al parecer por un solo proyectil. Este es trasladado por el amigo aquí a la Cruz Verde, de momento se encuentra estable. En el lugar se estaban buscando indicios, de momento no se han localizado y testigos de los hechos para iniciar la búsqueda de los presuntos causantes. Finalmente, se tuvo conocimiento que este joven, al corte informativo, ya se encontraba fuera de peligro, recuperándose satisfactoriamente de sus lesiones. Finalmente, agentes de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento de este hecho e iniciaron con la carpeta de investigación. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna